Este 25 de marzo, en el día de la Anunciación del Señor, el Papa Francisco va a consagrar a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En Fátima, en el mismo momento, lo hará el Cardenal Krayevsky. Fátima, en el mismo momento, lo hará el Cardenal Krayevsky. En Fátima, varios papas dedicaron actos de consagración al Corazón Inmaculado de María. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró el mundo entero y el 7 de julio de 1952, consagró los pueblos de Rusia al Corazón Inmaculado de María en la Carta Apostólica Sacrovergenteano. Años más tarde, Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, renovó la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado en el Concilio Vaticano II. Y el Papa San Juan Pablo II compuso una oración para lo que llamó un acto de encomienda, que se celebró en la Basílica de Santa María la Mayor el 7 de junio de 1981, en la Solemnidad de Pentecostés. La última consagración al Sagrado Corazón de María fue el 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro. Allí, recordando el sí pronunciado por María en el momento de la Anunciación y en unión espiritual con todos los obispos del mundo, San Juan Pablo II confió a todos los pueblos al Corazón Inmaculado de María. Hoy, en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el Papa Francisco nos propone ponernos nuevamente en manos de la Virgen y pedir por el don de la paz para el mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.